Problemas generales en la argumentación En algunas ocasiones, en los documentos que se generan se observan vicios de lenguaje, tales como Errores en la concordancia nominal y verbal, exceso de subordinación, monotonía o pobreza léxica, redundancia, queísmo, laconismo, hiperbatón, ambigüedad Para evitar ello, debemos tener en cuenta los criterios para una correcta redacción Debemos realizar la identificación del mensajero, además de tener conocimiento del lenguaje Se deben aplicar las reglas del lenguaje, además de la lectura habitual Ministerio Público, Distrito Fiscal de Lima Sur, te orienta